Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco García Cabeza de Vaca. Con su venia, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, si bien es cierto ya se dio a conocer el plan de vivienda que está ofreciendo el gobierno federal, también es cierto que hay algunas inconsistencias. Entonces, de entrada, no se habla de uno de los grandes problemas que se tienen en nuestro país, que es precisamente un área que le compete a esta nueva secretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es el tema de asentamientos irregulares. Este ha sido un problema que venimos arrastrando durante décadas, pero que al final del día el problema está ahí, está latente. Además, te recuerdo que cerca del 52% del territorio de las ciudades son áreas precisamente agrarias, son áreas comunales, ejidos, y donde estos a través de los años se han permitido precisamente asentamientos irregulares, y eso se debe precisamente a que ayuntamientos, administraciones, de una manera irresponsable, han permitido precisamente que familias se establezcan ahí. Difícilmente se va a poder llegar a poder construir el número de viviendas que se desea o que se requiere en nuestro país si no podemos resolver el problema de asentamientos irregulares. Les puedo prácticamente asegurar que no hay un municipio en este país que esté libre de asentamientos irregulares. También se habla de la posibilidad de la vivienda vertical, con la finalidad de que los ayuntamientos puedan dar mejores servicios. Sin embargo, se va a presentar un problema, que es precisamente la necesidad de tierra. ¿Cómo se va a hacer para resolver este problema? A través de la adquisición de reservas territoriales. Tampoco se ha plasmado precisamente en este programa. Y muchos pueden decir, bueno, vamos a hacer vivienda vertical, vamos a buscar de meter y construir vivienda precisamente en las áreas urbanas. Sin embargo, los dueños de esta tierra son particulares. Ellos son precisamente los que en un momento dado estarán poniendo los precios de esta tierra. Y es de todo sabido que la vivienda social no puede dispararse el precio del costo de la tierra porque sería simplemente inviable la construcción de vivienda social. Entonces, pareciera ser que esto, como bien lo dijo el senador que me antecedió, pareciera ser que es un catálogo de buenas voluntades. Además, se quiere construir un número de vivienda importante. Sin embargo, no nos dicen cómo van a resolver el grave problema que se tiene hoy en día con la tierra, con los asentamientos irregulares. Aquí pediríamos al Ejecutivo Federal, en este caso, al nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues que nos explique cómo va a poder en un momento dado resolver el problema que se vive en muchos estados de nuestro país, especialmente aquellas localidades que no cuentan ni siquiera con suficiente tierra para la construcción de vivienda. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, señor Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Pido, no habiendo más quien haga uso de la palabra en este asunto, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse el mismo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por la senadora Angélica Araujo. Quienes estén, porque se apruebe a favor de levantar la mano. Quienes estén, porque se rechace el favor de levantar la mano. Si es aprobada la propuesta, señor Presidente. Aprobada la propuesta, comuníquese la misma. Sí. ¿Para qué asunto, señor Senador Fernando O'Hara? Es evidente que no contó con la aprobación de las dos terceras partes de este pleno. De tal suerte, pues yo le pido que nuevamente se verifique la votación, porque es más que evidente que no existen esas dos terceras partes. Sí, informo a ustedes que en este caso es mayoría simple. Pido a la Secretaría que... Sí. Para... Ya se dispensó los trámites. O sea, ya ahorita estamos solo en la votación. O sea, ya se... Dos terceras partes eran en la etapa anterior. Ahorita solo es para... Para aprobación. ¿Ya se votó? ¿Está votado? Gracias. Lo que pasa es que ese trámite ya no es el que estamos ahorita. Ese trámite ya lo habíamos concluido. Y ahorita estamos en la votación de la propuesta. Ya... Con dos votos en contra. Con dos votos en contra se aprobó. ¿Sí? ¿Para qué asunto, señor Senador? Ya está concluido el trámite. Sonido. Sonido. Sonido en el escaño del Senador Preciado. De acuerdo con el reglamento, cuando alguno de los senadores tiene dudas sobre el resultado de la votación, que es el periodo en el que estamos, puede solicitar que se rectifique. Entonces, independientemente que es mayoría simple lo que se necesita o absoluta, es más de la mitad de los presentes, si alguien tiene dudas sobre el resultado de la votación, puede solicitarle a la presidencia y la debe conceder, de que se vuelva a tomar la votación y nada más para verificar que estamos en lo correcto. Pido a la Secretaría que, a petición del Senador Jorge Luis Preciado, vuelva a consultar a la Asamblea si es de aprobarse dicho punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor Presidente. Aprobada la misma, comuníquese.